Presenta las noticias Todo Ciencia, donde el conocimiento toma la palabra. Un grupo de investigación internacional en el que participan investigadores argentinos, describió por primera vez los mecanismos que tienen las bacterias para sobrevivir en las profundidades del mar. Córdoba inicia trabajo científico con células madre. Dos instituciones locales serán las primeras del interior del país en utilizar muestras de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Tecnópolis Federal llegó a Santiago del Estero, en un espacio de 15.000 metros cuadrados destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hasta el 5 de octubre, con entrada libre y gratuita, la muestra contará con espacios destinados a profundizar la interacción entre el arte y la ciencia, ofreciendo la posibilidad de seguir experimentando los avances científicos tecnológicos que asombran a todos.